Música Hola bebeleches, el día de hoy tendremos un video super especial porque nos encontramos con nuestro gran amigo Angelito y me dice que le gustan los videojuegos y algunas cosillas más el ha pasado por muchas cosas que solo un adulto podría superar sin embargo nos demuestra que es muy fuerte y que es un campeón en esta vida Música Y bien comenzamos a conocer a Angelito primero cuéntanos de ti Angelito ¿Quién eres? ¿De dónde saliste? ¿Estudias? ¿Qué haces? O sea, ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa con tu vida? Primero tu nombre Mi nombre es Angel Ángel ¿Cómo te gusta que te digan? ¿Tus amigos cómo te llaman? A mi Ángel Recuerda, vamos a voltear un poquito de la cámara ¿Va? Recuerda que eres youtuber, ya tiene la gente que está contigo haciendo el desorden Muy bien Angelito Actualmente en pandemia ¿Tu trabajo? Actualmente en pandemia Y bien Angelito ¿Actualmente estudias en línea? ¿Estudias desde tu casa? ¿Sí? Oye, ¿Cómo te van las calificaciones? Bien Casi siempre saco puros 10 y 9 ¡Eso! Perfecto Eso nos parece excelente Me habías dicho que te gusta muchísimo Que te gusta muchísimo jugar videojuegos, ¿cierto? Yo tengo una Playstation Tienes hasta una Playstation Y menciona 3 juegos que te gusten jugar más Más a menudo Minecraft Minecraft Clash Royale y Clash of Clans Eso Buenísimo A mi me gusta muchísimo Fortnite Vamos con la siguiente pregunta Angelito Pero esta es una pregunta que quiero que Tú nos describas tal cual tú la sientas ¿Qué ha pasado contigo? ¿Qué ha pasado a tu corta vida? Que nos puedas compartir Para que la gente tome en cuenta que Sí se puede Sí se puede salir adelante Cuéntanos un poquito de tu situación Yo tengo lucemia La familia casi termina Y me faltan 7, 5 años ¿Y qué has sentido en ese proceso? Tu familia te apoya muchísimo, ¿cierto? Te dan muchos abrazos Te dan besos Siempre están contigo Te cuidan Te protegen Están al pendiente de ti Eso es muy lindo, ¿no? Que el amor de la familia Pues te mantenga siempre ¿Y qué piensas siempre que estás en este proceso? No sé Si piensas en algo lindo O tienes miedo Cuando me ponen las quimios Pienso que ya falta Que ya falta poco Ah, buenísimo Eso es una Eso es bueno porque No estás pensando en el proceso Sino en el beneficio Y eso es lo que hacemos nosotros Los youtubers ¿Sí? El proceso es mucho esfuerzo Pero el beneficio Después te será recompensado Y Vas por buen camino, amigo Como última pregunta Como última pregunta Algún consejo ¿Qué le darías A los niños de tu edad? Algo que les quieras decir Que te están viendo Ah Les diría que Todo se puede lograr Todas las metas Y Y que nunca se rindan Eso Bien, Bebeleches Él fue Angelito Y como les estaba diciendo Pues es una persona Que tiene muchísimas ganas De salir adelante Así que Les voy a dejar aquí Sus redes sociales Para que vayan Para que lo sigan Para que le escriban Algo de apoyo Ya saben que Un mensaje Nunca es mal recibido Así que Familia Por favor Vayamos todos A comentarle Vayamos a apoyar Al buen Angelito Para que también Cumpla su sueño De ser un youtuber Porque quiere streamear Más adelante Y bueno Nosotros vamos a estar aquí Apoyándolo En todo lo que necesite Estamos listos Para la acción Estamos listos Para la aventura Bien, bien ahí Gracias por ver «¡Chrym node» Que guía Que guía Que guía Que guía S np ¡Gracias!